GRIZZLY DANCE COMPANY GRIZZLY DANCE COMPANY Gracias a todos… yo nací conmigo y tengo mi boxo porque se sepa yo nací conmigo y tengo mi boxo Oye, tengo mi, 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 da, re, tengo, vivo Como ver,Jaca, soy, papi, pipi, y tengo, vivo Como creo, así como, para la ruba, cuando te chica, Yo nací conmigo, pipi, y tengo, vivo Como ver, te Urriba, pa' mañana, pa' amarillo, Yo nací conmigo, pipi, y tengo, vivo Como, pipi, 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 pico, No puedo hablar, sí, oh mi, mi, mi Y tengo mi воз, no puedo Que se sepa, mi, mi Y tengo mi, cuando se va, que se va Que se va, que no el conmigo Que soy el bueno, que se sepa Mi, mi, tengo mi, oto Y para tu machismo Y para tu machismo Que se sepa, mi, mi Y tengo mi, oto ¡Suscríbete al canal!